Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la guía de supermercados que estoy haciendo acá desde Ciudad de México. Así es, hoy vamos a ir a mi supermercado favorito del mundo, que está en varias partes, Costco. Costco es un supermercado casi que mayorista de membresía, en donde se consiguen los productos como en empaques más grandes, pero lo que sí hay es una variedad espectacular. De hecho, encontré tantas cosas que esta es la parte 1 de mi guía de supermercado Costco en Ciudad de México. Así tú no vivas en México o así no haya Costco en tu país, no te preocupes porque la información que vamos a ver en este video te va a ayudar a identificar cuáles son los mejores productos cuando tú hagas mercado, de pronto si llevas una dieta keto, low carb o estás revirtiendo tu diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina por medio de la alimentación. Amigos, ¿qué Costco tan espectacular? Acompáñenme. ¿Están listos? Bueno, acá en la sección de snacks, acá el beef jerky, he visto que le llaman botana de carne. Y algo importante para revisar es siempre si tiene o no azúcar, porque el beef jerky o la carne seca puede ser o excelente o llena de azúcar. Entonces, esta es marca Snacker, dice que es con sabor a chile limón. Lo primero que vemos es ingredientes, carne de res, sal yodada, saborizante número 5. Todo está bien, lo único que está como súper negativo es el colorante artificial amarillo número 5. Eso sí no está tan tan chévere. Y adicionalmente para 100 gramos, no sé qué tanto saborizante le pongan, pero 7 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de carne está un poquito alto. Por acá seguimos y esta también son carne seca, tiras de brisket. Por lo general, esta marca, que es la propia de Kirkland, les confieso que cuando la he analizado, le ponen bastante azúcar y literal el primer ingrediente, carne de res, el segundo ingrediente, azúcar. De hecho, por cada 100 gramos tiene 18 gramos de carbohidratos y 16 de azúcar. Entonces, eso es muy importante porque vemos lo que es carne seca, pensamos que puede ser una buena opción de proteína, pero terminamos metiéndole un montón de azúcar a algo que pues no debería tener tanta. Algo que sí veo acá al otro lado del pasillo es una excelente opción de snack y aquí son los chicharrones de cerdo. Algo para tener presente, esto es de sabor a salsa negra, para tener presente en general cuando tienen algún sabor es una vez más revisar si tienen o no azúcar. Y lo otro es que no hayan sido freídos en aceite vegetal. Muchas veces es que lo ideal sería que solo usaran su propia, la propia grasa de cerdo acá. Bueno, aceite vegetal. Entonces, este pues en cuanto a macros está bien. En cuanto a ingredientes, un poco por la salsa negra tiene bastantes ingredientes sospechosos, pero si logran encontrar como chicharrones, que el único ingrediente sea cerdo, van a ser mucho menos inflamatorios. Acá en el detrás de cámaras, hoy estoy acompañada por Lucía, que de pronto varios la conocen de la sección de comentarios, y me dijo que me había saltado esto, es chilito cirilo y es como chamoy, pero este es con fruto del monje. Algo importante es, no solo tiene fruto del monje, también tiene eritritol. A mí el eritritol, sobre todo en estas cantidades, vean, 0.006 gramos por cada 100 gramos de producto. Saben como que incluso si les gusta evitar los polialcoles, 100 gramos de chamoy o de chilito no creo que nadie se coma. Y menos de un gramo de eritritol no me preocuparía mucho. Pero pues, sin embargo, siempre pueden tomar esa decisión ustedes mismos. Lo de exceso de sodio también, pues, yo no me preocuparía por eso. Y por cada 100 gramos tiene 12, unos 12 gramos de carbohidratos. Pero pues, una vez más. Uno normalmente esto no utilizaría más de una o dos cucharadas. Parece que hay una buena, o sea, a mí me impresionan los Costco, como, pues, solo conozco en tres países, Estados Unidos, España y ahora México, pero lo estandarizados que tienen los productos. Una forma en la que lo logran es que muchísimos productos de Costco son de marca propia. De hecho, ellos no producen muchos de sus productos de marca propia, sino que los tercerizan. Entonces, pues, a una fábrica o a una marca que normalmente procese frutos secos, les piden que los empaquen en marca Kirkland. Entonces, los pistachos con cáscara, muy buena opción. Sin cáscara, yo siempre digo que yo no podría comprarme una bolsa de estas. O me la como como en tres segundos. Se los comenté, de hecho, en el video de Sam's Club. Muchas veces un alimento puede que sea espectacular, pero si es un alimento gatillo para ti y no eres capaz de comer como una porción adecuada, literal, yo no podría comer un kilo de pistachos, ahí, pues, puede que valga la pena que no lo compres. Cuando las nueces son tostadas, a mí me gusta que sean o tostadas en seco, o en... Veamos a ver acá. Esta, a ver, si enfocamos... Ingredientes, almendras tostadas, sal. Que no tenga ningún aceite vegetal, está bien bueno. Y algo para tener en cuenta, ya que está acá al lado, es muchos como trail mix o mezclas con nueces. Si se ven como muy caramelizadas, normalmente tengan una cantidad importante de azúcar. Esto se ve buenísimo, pero... Pasemos a ver los ingredientes y los macros. Ingredientes, pecanas, arándanos, tercer ingrediente, azúcar. Y por cada 100 gramos estamos hablando de 33, 38 gramos de azúcar, 33 gramos de azúcar añadida. Entonces, por lo general, todo lo que sea con frutos secos, como deshidratados, va a ser bastante alto en azúcar. Entonces, por ejemplo, este que dice mezcla con frutos secos, todo esto como queda con arándanos secos, va a subir bastante la cantidad de azúcar. La nuez macadamia, es una de las nueces más altas en grasa, por lo general, es una de las nueces más costosas también, pero si tu presupuesto lo permite, miren los macros, por cada 100 gramos, estamos hablando de 9 gramos de proteína, 7 gramos de carbohidrato, de fibra, acá parece que la fibra ya está restada, de fibra 8, y de grasas 66. 100 gramos de nueces es un montón, pero es una buena forma como de incluir más grasa en tu alimentación. Estas nueces de la India, si dicen caramelo y mantequilla, voy a asumir que están llenas de azúcar, pero, ah, esto es choc, pensé que era solo macho, pero bueno, chocolate blanco también seguro está bien alto en azúcar. acá hay unos merengues, vamos por acá, marca Don't Worry, chocolate, avellana chocolate, acá lo único que no está como tan chévere, que todas las marcas, no todas, pero muchas marcas como de chocolates, utilizan maltitol, pues no es como el mejor endulzante, pero, pues puede ser una opción sacarosa, maltosa, no sé, interesante esta etiqueta, como que muestran todos los azúcares que no usan. De maltitol, por lo general no es algo que les puedo recomendar, pero, pues interesante que está ahí. Acá hay unos chocolates que dicen Choc Zero sin azúcar añadida. ¿Cuánto apostamos? Acá tienen maltitol, porque yo no sé. Picard, chocolates, 32 barras de 22 gramos cada uno, chocolate obscuro, ayer lo noté, los chocolates de Sam's Club también, parece muy curioso, que acá en México le pongan B a oscuro. Y, tintirín, maltitol. Maltitol como segundo ingrediente. Entonces, entonces sí, les diría que evitar todos los chocolates con maltitol. La mayoría de personas les sube el azúcar en sangre. Acá hay otros, marca Turin, que también dice Turin Cero. Vamos a ver, si este utiliza maltitol también. Y efectivamente maltitol como primer ingrediente. Entonces, bueno, algún día lo lograremos, amigos. Hay otros más, lo que sí hay es bastante variedad. Alquimia, vamos a ver, maltitol. Bueno, parece que acá en México están igual que en España, que a todo le ponen maltitol. Pero bueno, pues ahí, poco a poco, van habiendo más opciones. Acá hay una opción de pan libre de gluten. Algo para tener en cuenta es, libre de gluten no quiere decir bajo en carbohidratos. O sea, si tú lo que evitas es el gluten y no importan los carbohidratos, esta va a ser una excelente opción. Pero les quiero mostrar esta marca. La he visto en España bastante. Ni voy a intentar pronunciarlo. Cuéntenme cómo se pronuncia eso. Pero les quiero mostrar. Muchas veces los productos sin gluten los hacen con harina de arroz. Y la harina de arroz es aún más alta en carbohidratos que la harina de trigo. Entonces, si vamos acá en los ingredientes, agua, masa madre, harina de arroz, almidón de arroz, mi, 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 mi. Por cada 100 gramos, uno normalmente pues no come tanto pan, pero ajá, por cada 100 gramos, 40 son de carbohidratos. Entonces, realmente terminan siendo productos bien bien altos en carbohidratos, a pesar, pues de ser de masa madre y la cosa. Oigan, recomendación de no comida, las flores en Costco, normalmente son de muy buena calidad y de muy buen precio. Acá están bien lindas, sobre todo, digamos, en Estados Unidos, que las flores son tan caras, suelen ser de buen precio. Acá hay varias opciones de aceitunas. Las aceitunas, número uno, son deliciosas, y número dos, son muy bajas en carbohidratos, y de hecho, es buena fuente de grasa. Pensemos que de hecho, de las aceitunas, es que viene el aceite de oliva. Hay varias opciones. Hay estas aceitunas sin hueso, aceitunas rellenas de anchoa. Si vemos, si vemos, por cada 100 gramos, solo tiene, sí, 0 gramos de carbohidrato, básicamente, ingredientes, pues al estar como en salmuera, en encurtido, pues tienen esos vinagres. Por acá hay otra opción, ¡ay, qué delicia! Aceitunas rellenas de chipotle, nunca había visto eso. muy mexicano, qué bueno, qué delicia. Aceitunas negras, para agregar ensaladas, para hacer salsas, ensalada de aceitunas, estilo mufuleta. En esto, como que lo importante, en estas mezclas, es revisar qué aceite usan. Aceite vegetal, girasol, lástima por ese lado. ¡Qué delicia! Este kit, como aceitunas rellenas, aceitunas rellenas de queso azul. Por hecho, acá hay más aceitunas, que quién sabe dónde. Y bueno, y esto, pues no suena para que necesitaría tanto, tal vez para un negocio o algo, estas otras aceitunas, en tajadas. Este pan, muchas veces, me lo preguntan como una opción, mejor opción, como al pan normal. Y se llama Dave's Killer Bread. Es pan orgánico, tiene 21 granos enteros y semillas. Entonces, si es un poco más alto en proteína que un pan tradicional, lo que sí tiene es bastantes ingredientes. bastantes, bastantes ingredientes. 5 gramos de fibra por tajada o por rebanada y 5 gramos de proteína, lo cual está mucho mejor que un, como que pan tradicional, de pronto no sé, como para sus hijos o algo así. Puede ser una opción interesante. Al ser orgánico, la etiqueta es verde y dos loaves cuestan 179 pesos. Interesante que acá, igual que en Sam's Club, con débito, tarjeta Costco, efectivo, es un precio y con otras formas de pago es otro precio. Eso no lo, no lo había visto en otras partes. Acá seguimos. Festival del pan. Pan, pan, pan. Bueno, parece que todo pan por acá. Los chipotles en adobados. Bueno, adobo es la cosa más deliciosa del mundo. Con esto es que yo hago la mayonesa de chipotle. Si vemos los ingredientes, va a haber azúcar, pero yo personalmente no me asusto. ¿Por qué? Porque yo no me voy a comer un tarro entero como el chipotle. En adobo normalmente se usa un poquito. Y si vemos acá, ingredientes, agua, chile, chipotle, cebolla, vinagre, pasta de tomate, bla, 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 bla. Azúcares añadidos. Es casi que el último ingrediente con aceite vegetal. Sé que llevo todo el video diciéndoles que aceite vegetal no, pero es como entender el contexto de la cantidad. Acá de pronto es como 0.5 gramos o algo así. Entonces, yo me siento cómoda con eso. Sin embargo, pues si ustedes encuentran una marca que no use azúcar y aceite, está bien, pero yo no me estresaría mucho. Acá hay nachos de jalapeño. O sea, como que jalapeños tajados, gran opción, rajas de jalapeño. Y en general, todos los chiles, sobre todo por la cantidad que se usa y los pimientos, son muy, muy bajos en carbohidratos. Así que se pueden comer. Pues no quiero decir ilimitado porque no falta que se come tres kilos de chiles y luego dice que yo les dije que se podía, pero en porciones normales está bien. Ok. Acá Lucía me está mostrando estas Chata, es la marca y es como diferentes tipos de carne ya empacadas. Si vienen como en sobre, me dice que el pulled pork es nuevo. Todo lo que diga barbecue, miren, exceso de azúcar. Yo asumo que todo lo de sabor barbecue va a tener mucho azúcar porque la salsa barbecue tradicional es alta en azúcar. Entonces, este, por ejemplo, ahí vean, esta etiqueta tan agradable para leer. Por cada 100 gramos estamos hablando de 11.8 gramos de azúcar que pues al momento de elegir carne tal vez no valga la pena. Veamos este de cochinita pibil, pierna 100% de cerdo. Acá de ingredientes tenemos pierna de cerdo, agua, pasta de tomate tiene azúcar, pero ¿qué tanto azúcar? En vez de 12 gramos por cada 100 gramos acá estamos hablando de 0.4 más o menos azúcar añadido, lo cual me parece que no está nada mal. Este de chilorio que es como una especie como similar al chorizo según tengo entendido, pero como de carne de cerdo, cero conservadores y este de hecho tiene cero azúcar. Están bien buenos los ingredientes, carne de cerdo, manteca de cerdo, sal, yodada, mezcla de chiles, especias, ajo y vinagre. Y aparte súper súper práctico. Está bien chévere. Es el original, el original parece ser lo mismo y esta es carne carne seca. entendía Lucía como tradicional del norte de México. Pues tiene ahí par de conservantes, pero en cuanto a macros, sobre todo porque pues me imagino que de esto uno no come tanto, tanto está bien. A mí esta tocineta, alias tocino en trocitos ya cocinado, me da como cosa, como que no entiendo cómo puede estar cocinado y no pasa nada. Veamos, en cuanto a macros por cada 100 gramos tenemos 33 gramos de proteína, 30 gramos de grasa, 0 gramos de carbohidrato y de ingredientes tocino, sal, BBB. O sea, pues no estén más. Si les gusta, pues no los va a sacar de cetosis, solo no sé por qué me da un poquito de impresión en una bolsa. Esto se ve daily. Ostiones son las ostras o oysters. Estos son ahumados, pero el aceite de algodón no está tan chévere, desafortunadamente, porque también viene de una semilla. Un poco, sí, no sé. Pero en cuanto como a la cantidad de vitamina B12 que tienen los ostiones o ostras, está bien chévere. Acá seguimos con varias opciones de pescados enlatados, que es una opción súper válida, sobre todo si vives en un lugar en donde no es fácil conseguir pescados frescos, siempre va a ser una buena opción. Las sardinas, de hecho, son un buen sustituto a algo como el salmón. ¿En qué sentido? En que son un pescado alto en grasa, específicamente alto en omega-3. Los omega-3 que tienen los productos de origen animal, como los pescados grasos, son omega-3 DHA y EPA, y es el tipo de omega-3 que tu cuerpo puede usar directamente. Los omega-3 que vienen de origen de plantas tipo linaza o semillas de chía, tu cuerpo los tiene que convertir para poder usarlos y no se termina absorbiendo la cantidad completa. Entonces, estos que están en aceite de oliva están chéveres. Siempre revisar si realmente solo usan aceite de oliva parece que sí, acá dice sardinas, aceite de oliva y sal. ¿Por qué lo digo? Porque puede que una etiqueta diga en aceite de oliva y use aceite de oliva y algún otro aceite inflamatorio. Entonces, eso para tener en cuenta. Salmón rosado, enlatado, muy buena opción. Esto, también, atún blanco, en aceite de oliva. Por acá, también, hay atún en agua con aceite. Yo pensaría que esto es en aceite sospechoso, pero revisemos. Aceite vegetal, sí. Este no está tan chévere. Este de albacor en agua está muy bueno también. Estos empaques individuales en agua también. Muy buena opción de proteína y este atún dolores en agua también. Está bien interesante. Un condimento muy tradicional acá que es muy amigable para estilos de alimentación bajas en carbohidratos es el tajín. Hay este tajín. También hay tajín con limón. Yo muchas veces utilizo como condimento una cosa que se llama chili lime y es básicamente tajín. Entonces acá cuando ustedes vean los macros de algo que es como una especie o como un condimento hay que tener en cuenta que uno no está usando 100 gramos de tajín. ¿Saben? Entonces así salga que por cada 100 gramos son 23 gramos de carbohidrato pues es que uno no está usando 100 gramos. Acá dice que la porción es de 3 gramos. Sí, eso podría ser una porción normal menos de un gramo de carbohidrato. Entonces siempre como en especias y en cosas que uno usa en pequeña cantidad tenerlo en cuenta al momento como de interpretar los macros que no es como tan blanco y negro por acá. Mole sé que normalmente tiene mucha azúcar. Salsa de raspberry chipotle también voy a asumir que tiene mucha azúcar. 44 gramos de azúcar añadido. así es lo que les decía de la salsa barbecue suelen ser muy altas en azúcar pero algo como salsas muy picantes esas normalmente pues número uno uno no está usando tazas enteras y número dos son muy bajas en calorías muy bajas en carbohidratos. Entonces algo como la Frank's Red Hot Tabasco e incluso la sriracha son grandes opciones. La sriracha normalmente tiene azúcar dentro de los ingredientes pero una vez más como qué cantidad estamos usando ¿cierto? Acá dice que por cada 100 gramos tiene 15 gramos de azúcar pero pues es que nunca vamos a estar usando 100 gramos de sriracha uno siempre pues digo ¿no? uno va a usar una cucharada o algo así puede que estemos agregando menos de un gramo de azúcar. Y ahí esta marca Sky Valley está bien bien chévere pero hay otras marcas de sriracha aún más bajas en azúcar. esta pechuga de pollo en lata es un productazo número uno a mí me parece muy útil tener fuentes de proteína aptas para guardar como en sin refrigeración no sé el mundo uno no sabe qué va a pasar y dos es súper práctico utilizar esta pechuga de pollo ya cocinada y enlatada para hacer masa de pizza a base de pollo queda muy muy bien como es magra la masa de pizza queda súper seca y esta de marca Kirkland está bien bien chévere me imagino que son los mismos ingredientes que en Estados Unidos y es básicamente pollo y ya hay estos aceites que uno no cocinaría como un plato entero en esto sino son aceites más como para terminar de cacahuate de ajonjolí tostado y de ajonjolí picante sobre todo el de ajonjolí se utiliza mucho como en la cocina asiática les confieso tanto el aceite de ajonjolí como el de maní son un poquito más inflamatorios de lo que nos gustaría pero si usamos cantidades pequeñas como para terminar platos no está mal acá comienza la sección de especias y condimentos de verdad siempre les digo poco a poco o sea si hasta ahora están comenzando a cocinar cada mes compren una especie diferente y ahí van a llenar su cocina de sabor todo como cebolla ajo en polvo una vez más yo en las especias pues si reviso que no tengan nada demasiado sospechoso pero no vale la pena concentrarse en los macros ¿por qué? pues porque uno está usando normalmente como de a cucharada acá hay jengibre cúrcuma si le quieren echar a sus preparaciones y vean que acá está este es el que yo uso el everything bagel seasoning que tiene mezcla de ajo en polvo cebolla en polvo ajonjolí amapola algunos tienen creo que esta marca no pero está bien bien rico y miren que chévere acá tienen una de mis mayonesas favoritas y es de marca chosen foods la mayoría de productos de esta marca utilizan como base aceite de aguacate no solo eso sino que el único aceite es aguacate entonces diría que en México todas las mayonesas que he visto compraría esta si vamos a los ingredientes aceite vegetal pero de aguacate agua yemas de hecho todo es orgánico acá creo que es orgánico si vinagre orgánico mimimi huevo este sería la mejor opción algo que independiente de los ingredientes pues siempre va a ser alto en azúcar es la salsa de tomate entonces a menos de que ustedes mismos lo hagan en mi canal de youtube o sea acá hay receta para uno mismo hacer su salsa de tomate baja en azúcar no vale la pena tenerla como condimento lo contrario pasa con la mostaza que es o sea cero azúcar muy baja muy baja en calorías y es excelente como base para vinagretas y diferentes salsas por acá seguimos a este lado este ajo picado a mí se me hace sensacional sí pues en vinagre la cosa la otra mejor picarlo uno fresco pero pues yo lo amo veo que hay diferentes tipos de sales cristales de himalaya esta sal marina kosher sal yodada esta se ve chévere realmente ¿qué es esto? a ver caldillo de tomate verde por cada 100 gramos tenemos 5 gramos de azúcar y de ingredientes este caldillo de tomate es como una salsa verde o sí entonces es para hacer un guisado o sea una carne de cerdo o de res o pollito y le ponen hasta 3 zonas verduritas es más ligero que la salsa ok y se cocina la proteína ok bueno no está no está mal de ingredientes unos por acá caldo de res caldo nor sazonador interesante muy ricas alcaparras creo que nunca había visto un tarro tan grande en vinagre en Colombia normalmente se le ponen a un plato que se llama ajiaco que a mí me gustan con todo estos corazones de alcachofa me estaba contando Lucía que parece que son un aceite vegetal y sí son un aceite de canola a mí me encantan estos a veces les confieso que si yo solo consigo como de estos corazones de alcachofa también venden en Colombia marinados a veces pues los huago y ya saben como que los paso por agua y les hago mi propia vinagreta porque la alcachofa es muy alta en fibra muy baja en carbohidratos estos tomates deshidratados en aceite de oliva con los tomates deshidratados la porción si importa ¿por qué? porque pasa lo mismo que como con la fruta la fruta deshidratada tiene como más concentrada la cantidad de azúcar entonces pues que por 100 gramos se va a ver súper alto pero si te llegaras a comer 100 gramos de tomate deshidratado son 24 gramos de carbohidrato versus tomate fresco son 3 gramos de carbohidrato entonces yo incluso tengo algunas recetas en donde uso tomate deshidratado pero siempre en porciones relativamente moderadas hay una buena opción siempre me gusta siempre hablamos como de las ventajas del vinagre de manzana y yo personalmente digamos que compro vinagre de manzana para tomar pero en cuanto a los efectos del ácido acético que es el componente activo del vinagre en cómo ayuda a reducir picos de glucosa a volver más lenta la digestión de los carbohidratos a que tu músculo absorba más rápido la glucosa eso lo hace el ácido acético y el ácido acético está presente en todos los tipos de vinagre incluido el vinagre blanco el que si es alto en azúcar entonces un poco como que mata el efecto pues porque le estás metiendo más azúcar a tu cuerpo es el aceite balsámico este si no vale la pena como tomarlo a cucharadas porque pues vean 65 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos obviamente no vamos a coger 100 gramos pero si no vale la pena usar una o dos cucharadas de aceite balsámico de vinagre balsámico en una vinagreta puede funcionar lo que si no les recomiendo tanto son las reducciones de balsámico porque las reducciones de balsámico muchas veces les agregan incluso vean almidón más azúcar estos estos sí que son altos en azúcar 68 gramos de carbohidratos 61 de azúcar entonces es mucho más alto está chévere este vinagre de sidra de manzana amigos muchas veces me dicen cuál comprar vinagre de manzana vinagre de sidra de manzana sidra de vinagre de manzana muchas veces es más como un tema de marketing es básicamente lo mismo cuando trae la madre lo que quiere decir es que sin filtrar y sin pasteurizar tiene como que cierto efecto probiótico adicional pero en cuanto al ácido acético es lo mismo o sea vinagre de manzana vinagre de sidra de manzana es como un poco el español es muy diverso y según el país le van a decir diferente pero esto está buenísimo casi dos litros por 119 pesos justo al lado hay otra otro productazo que es gui gui o mantequilla clarificada una vez más en algunos países hay diferencias entre gui y mantequilla clarificada en otros no entonces siempre acordarnos que no tenemos como una única verdad de lo que es en nuestro país sino que pues depende del lugar como se le diga lo que es el gui es mantequilla que se le han quitado los sólidos lácteos entonces es más alta en grasa y también posee digamos que cualidades antiinflamatorias seguimos por acá estos son los aceites que no queremos vegetal que viene como aceite horrible pero este es otra gran fuente de grasa aceite de coco orgánico puro comestible está bien bien bueno y oigan tremendo tremendo balde pero quiero revisar porque dice sabor neutro muchas veces cuando los aceites de coco tienen sabor neutro quiere decir que los refinaron para quitarles miren si refinado extraído con prensa entonces es mejor los aceites de coco sin sin refinar miren este dice sin refinar va a ser un mejor perfil de ácido graso después de pasar la sección de aceites inflamatorios como canola acá hay otras dos buenas opciones si es aceite de aguacate es la misma marca que la mayonesa este marca chosen foods debe ser solo aceite de aguacate pero pues si es una marca que no conocen siempre revisar acá dice ingrediente aceite de aguacate y ya pero siempre lean porque hay marcas como engañosas que lo mezclan con algún otro aceite aceite de ojo no es tan terrible como el de canola pero si es un poco más inflamatorio que el de aguacate o el de oliva y acá hay buenas opciones como de aceite de oliva hay este extraído en frío este sin filtrar y esto es normalmente si el aceite de oliva viene como en estas botellitas pequeñas muchas veces son aceites de oliva como para terminar más como para aderezos para terminar platos y no necesariamente para cocinar dos buenas fuentes de fibra y pueden ser unos súper ingredientes también para panadería y pastelería semillas de chía y linaza molida entera esto sí que es una buena fuente de fibra lo que les decía dice que dice omega 6 y 3 pero yo lo comería más por la fibra que necesariamente por el omega 3 por lo que el cuerpo le cuesta tanto usar el omega 3 de fuentes de planta y esta linaza orgánica que se adapta para keto en muchas recetas que se utilizan silum husk o plantago un buen sustituto es la linaza molida muchas veces se puede reemplazar por partes iguales la verdad funciona bastante bien en panadería libre de gluten hay un par de opciones de cremas de nuez y de maní o crema de cacahuate le dicen acá este de almendra me fascina esta la compro crema de almendras el único ingrediente es almendras tostadas y ya el maní aunque técnicamente es una legumbre tiene macros muy similares a la almendra en muchísimos países del mundo sobre todo en latinoamérica es mucho más económico el maní o el cacahuate a las almendras entonces este de único ingrediente cacahuates orgánicos tostados y sal y eso es lo que deberían mirar en la etiqueta cuando compren las cremas de almendra o de maní ya listas acá les voy a mostrar digamos lo que no sería ideal que es una marca un poco más comercial que muchas veces tienen no solo no solo aceites vegetales sino azúcar entonces vean acá cacahuates tostados pero también tiene azúcar pero también tiene aceite vegetal pero también tiene no sé qué entonces pues sí puede que este se separe pero pues uno coge una cuchara y lo mezcla y ya no pasa absolutamente nada esta de Kirtland creo que solo es maní si esto es solo que se ve como si fuera más procesado pero esto solo es maní y sal también esta está interesante que dice crema de nueces mixtas con semillas tiene almendras nueces de india de la india que eso es marañón creo semillas de calabaza semillas de chía semillas de linaza al tener marañón va a subir un poco la cantidad de carbohidratos pero igual puede estar bien interesante ya vimos algunas nueces en la sección de snacks pero todas estas también son buena opción nueces de castilla o walnuts o nueces del nogal estas pecanas orgánicas que es esto de hecho las pecans tienen como de los mejores macros son de las nueces más bajas en carbohidratos con las nueces es importante la moderación muchas veces puede ser una comida gatillo para muchas personas entonces analicen si se está adaptando a lo que necesitan estas almendras rebanadas también muy buena opción para ensaladas están chéveres la nuez deliciosa pero súper costosa son los piñones con esto se hace el pesto son bien altos en grasa y tienen un sabor bien especial yo creo que el año pasado compré una bolsa de esta y la dividí con mi mamá y las tengo congeladas por lo que es tan alta en grasa suele dañarse más rápido que otras nueces y acá también hay almendras orgánicas una vez más siempre revisamos que el único ingrediente sea la nuez acá en la sección de mermeladas dice o sea en letras grandes mermelada keto endulzado con monk food vamos a ver que más usan porque está pues la verdad está interesante a ver fresas fibra soluble de maíz menos de 2% de pectina ácido cítrico mi 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 oigan la verdad está está bastante 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 bien solo usan monk fruit o sea si tiene las otras cosas pero está bien buena la verdad si alguien la ha probado me cuenta seguimos por acá que igual al ser como un país nuevo quiero como mostrarles lo que hay en los coscos de México miel eso es azúcar agave es azúcar miel de maple es azúcar todas estas frutas en almibar también en alto en azúcar acá está esta es la harina de almendras que yo uso es la de marca Kirkland vienen casi 3 libras 3 libras blanqueada molido fino funciona super super bien único ingrediente almendras blanqueadas y cuesta 199 otro producto keto para analizar dice ketopia 2 pack 1 de salsa sabor a caramelo salsa sabor a chocolate vamos a ver que dice sin gluten mínimas calorías vegana vamos a ver que ingredientes utiliza la de caramelo wow alulosa almendra sal de mar esencia natural super bien usan alulosa oigan esto esta buenisimo creo que lo voy a llevar para probarlo les cuento que tal y esta en descuento en este momento así que huele tan bien yo decía este pasillo porque huele tan bien porque es los cafés solo para recordarles que el café pues simplemente revisen que no tenga azúcar la mayoría de países no no le ponen azúcar al café pero si lo compran en grano o molido muy muy amigable creo que les de un un video de porque el café le puede subir el azúcar a algunos pacientes diabéticos pero por lo general va a ser bien amigable para todo el banche no están tan engañosos acá en opciones de endulzante les voy a mostrar porque es importante leer bien las etiquetas vemos esto caja verde stevia svetia pensamos que solo stevia pero si nos vamos a los ingredientes tiene sacarosa stevia e isomalt si enfocar sería aún mejor esto no no está chévere pero este si es muy buena opción este es monk fruit y algo importante tanto con el monk fruit como con las stevias que son endulzantes tan potentes que los tienen que mezclar con algo más para darle volumen o si no literal uno lo tendría que poner cuando lo venden puro muchas veces solo se puede utilizar como en recetas de como líquidas no cuando necesitamos que una receta el endulzante cumple otras funciones como dar volumen etcétera etcétera si les interesa ese tema de la función de los ingredientes en panadería y pastelería saludable yo tengo un curso de panadería y pastelería donde les explico a fondo por qué usamos a veces endulzantes que den volumen y no puede ser simplemente stevia líquida para todo entonces este está chévere es eritritol fruta del monje si vemos acá en México ya le restan los polialcoholes a los carbohidratos entonces carbohidratos total cero está bien bien bueno tenemos por acá estas keto cookies dice que vienen tres sabores con nuez con almendra con chispas de chocolate 48 galletas 16 de cada sabor y 269 vamos a ver los macros por cada 100 gramos 21 gramos de carbohidrato cuánto será por porción cuánto pesará cada galleta eso es lo que quiero saber es que no no es como tan clara saben por qué pues si cada galleta mal títor 7 vegetal no hidrógena pues de macros están interesantes pero de ingredientes no están no están tan chéveres amigos aparte el el endulzante que usan es mal título entonces diría que estas diría que estas no hay marcas tan chéveres con productos tan chéveres que simplemente si cambiaran el endulzante serían tremendos tremendos productos y wow 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 Costco de verdad es que llega directo a mi corazón lo que sí es cierto es muchas veces pensamos que estos supermercados de membresía cierto digo de membresía porque uno paga como un fee al año y con esto no tiene acceso los precios me parecen espectaculares y así por ejemplo yo vivo sola hago mercado solo para mí en Colombia y aún así hago pues estoy suscrita a uno de estos tipos de supermercado en Colombia el más parecido se llama Pricemart y ahí estoy entonces para mí vale la pena total encontré productos muy muy chéveres una vez más con el cuento de etiquetas me parecen difíciles de leer acá en México cuéntame en los comentarios digamos cuál ha sido tu experiencia leyendo etiquetas es que estoy mal acostumbrada a los cuadritos fáciles de leer o sea yo puedo leer pero me parece que una persona que su pasión no sea leer etiquetas es difícil encontrar la información que uno está buscando ¿cierto? entonces me gustaría saber tu opinión en los comentarios también si viste el video hasta acá número uno muchísimas gracias número dos me encantaría que dejaras la combinación de emojis de bandera de México y carrito de mercado así sé que te gusta ver los videos completos y me apoyas un montón cada vez que lo haces sobre todo estos videos largos entonces muchas gracias si es tu primera vez viéndome me presento rápidamente mi nombre es Manuela Echeverry y hace casi siete años cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos específicamente la dieta keto mira comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal también tengo una maestría en nutrición y dietética me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo qué decisiones de la vida real podemos tomar para apoyar nuestra salud por medio de la alimentación esperen mañana la parte 2 de Costco de verdad muchas gracias por haber visto el video completo si les gustó denle like y nos vemos mañana chao chau 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 chau